¿Listo? Muy buenos días. Siendo las 10 con 8 minutos del lunes 8 de enero del 2023, damos inicio a la vigésima cuarta sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Le pido por favor a mi secretario relator, la regidora Yuli, si me hace favor de tomar el orden de lista. Muy buenos días. Como punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum, la ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. La ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. El ciudadano José Mario Íñiguez Franco. La ciudadana María Dolores Aceves González. Justificado. La ciudadana Juliana Arlene Marieta Alvarado Alvarado. Presente. Le confirmo que somos tres de cinco, por lo tanto, hay quórum. Pues habiendo quórum, los acuerdos que aquí se tomen tendrán validez. Le pido por favor que continuemos con la lectura del orden del día. Punto número uno, registro y asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio 639-2021-2024, suscrito por la maestra Miriam Lozano Limón, directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, donde presenta para su análisis y en su caso, aprobación, las cotizaciones para la conferencia que se realizará en el mes de marzo para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto? Les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo con el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto. Punto número tres, mediante el oficio 639-2021-2024, suscrito por la maestra Miriam Lozano Limón, directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, donde presenta para su análisis y en su caso, aprobación las cotizaciones para la conferencia que se realizará en el mes de marzo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Es cuánto? Muchas gracias, compañera. Pues bien, me llega este oficio por parte de la maestra Miriam Lozano. Ella nos trae aquí algunos conferencistas para que pues den un tema para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Ya en otras ocasiones también lo hemos hecho de esta manera. Ahora a ella le requieren que estos puntos sean pasados por la comisión, que sean avalados por nosotros y autorizados, para que a ella le permitan, pues el proyecto que se tiene de programa Somos Mujeres, pagar a los conferencistas que se solicitan para esa fecha. Me gustaría que Miriam nos explicara un poquito, por ello les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en que se les ceda el uso de la voz. Adelante, Miriam. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas. Y pues más que nada sería una semana en la cual concluyeremos con esta conferencia. En esta ocasión de algunos de las cotizaciones que les mandé, que la verdad no fueron muchas porque todavía ellos están programando y por más que quise que me las mandaran a tiempo, no. Entonces, una de las opciones que yo veo muy fuerte, inclusive desde el año pasado, es Adriana Macías, en la cual esta ocasión sí tenemos el presupuesto para poderle pagar. Igual, en el oficio yo le mencionaba que podríamos hacerla con una cuota de recuperación de 50 pesos y esta cuota de recuperación, la verdad, es más que nada como para que la gente en verdad se sienta... Comprometida. Comprometida. Comprometida, porque dicen, ay, es gratis. Uno de, ay, sí voy, ay, sí voy, ay, al final no van. Entonces, se han perdido mucha gente de estos eventos porque siempre han dicho que si no les cuesta mínimo un peso, la gente siente como que no vale la pena. Entonces, esa cuota de recuperación es nada más simbólica, que inclusive entraría al municipio a una partida que es la 610310, que es aportaciones para el Instituto de la Mujer. Esas aportaciones igual se pueden utilizar para otro tipo de talleres o demás. Y esto inclusive se puede hacer a través de cajas, que se compre el boleto a través de cajas y que ahí mismo ya que entre al presupuesto del municipio sin que nosotros, sin que para nosotros entre o agarremos dinero, sino que todo sea transparente. Y más que nada para eso es, inclusive hemos hablado también en conjunto con la coordinación de inclusión y también pretendo hablar un poco con DIF para ver si ellos se unen, porque Adriana Macías es una persona de inclusión, entonces podríamos trabajar en conjunto con ellos y que esto sea más extenso. Muy bien. Estoy viendo aquí en la cotización precisamente de Adriana Macías. El costo total de las conferencias de manera presencial es de 100 mil pesos, más IVA, más gastos de viaje, pago, casetas, comidas, etc. ¿Tienes una idea de más o menos cuánto sería el total? Ella es de aquí de Guadalajara. Ah, entonces no saldría tan caro. Entonces no saldría tan caro. Y en sí, para lo de casetas y todo eso, sí hay forma de tener el dinero para eso. Sería por una conferencia, los 100 mil pesos. ¿Y cuánto tiempo la conferencia? ¿En qué recinto sería? ¿Para cuánta persona se está planeado? Recintos, igual puede ser en el auditorio Hidalgo, o si no, yo eso todavía no lo tengo programado en el aspecto de que, pues, una vez que se vea la conferencista, es también como ver las necesidades de ella, para ver si puede ser encerrado o en abierto. Y un lugar donde también a mí me gusta mucho es en el núcleo de la feria. Ya ves que hay como un lugar, como ya techado, ahí podría ser uno, y ya lo de la silla, si eso se renta o se ve con la coca. Y pueden ser esas una de las dos opciones. ¿Para cuántas personas más o menos sería? Sí, yo quisiera que para toda la ciudadanía, ¿verdad? O sea, unas 50 mil, pero la gente muchas veces no asiste. Pero sí, mínimo unas, a veces nos llegamos a unas mil. Sé que es una excelente ponente, y me parece muy buena idea que trabajes junto con Desarrollo Humano, o sea, con Cristian, para que también, pues, apoyen, pues, invitando a la población, a las personas que tienen discapacidad, para que se den la oportunidad de escuchar a esta mujer que ha llegado muy alto, a pesar de su discapacidad. Ella no la ve como una discapacidad, la ve como herramienta, si ha sabido luchar y salir adelante. Entonces, sería muy interesante que también, pues, la coordinación de gestión incluyente, pues, apoyará. Sí, ya hablamos. ¿Verdad? Dando difusión y, pues, también DIF. Yo creo que entre más lugares apoyen con la difusión, a lo mejor que se vendan boletos en diferentes instituciones, va a haber posibilidad de que más personas asistan. Pues sí, la verdad, sí, con Cristian ya se habló desde la semana pasada, y con DIF, con esto ya no he ido, pero sí quiero incluirlos, más que nada para la difusión. Ok, para el costo de recuperación, ¿no podríamos dejarlo un poco más barato? Sí que tenga un costo, pero, por ejemplo, hay familias, si queremos llegar a más gente, que, por ejemplo, dicen, no sé, quiero ir yo, mi mamá, mi papá, entonces, sí sería un gasto más alto, no sé, tal vez, 30 pesos se me haría bien, lo valorarían, y también sería accesible para todas las personas. Sí, por mí no hay problema, inclusive, más que nada, para que se sientan como comprometidos, de que ya adquirimos el boleto, ahora hay que aprovecharlo. El costo, la verdad, no es, es más que nada simbólico. Ok, bueno, a mí no sé lo que opinen mis compañeras, pero 30 pesos se me haría bien y accesible, ahora sí, para todos, pero también ya no es como, pues ya no voy, como dices, sí, sí ha pasado muchas veces en los eventos, sobre todo gratuitos, pues pasa en repetidas ocasiones. Sí. Miriam, me habías comentado que probablemente mañana te iban a brindar la cotización de otro ponente. Sí, el de César Lozano, me dijeron que hasta el martes, pero en costo es mucho más alto. ¿Más alto? Oh, sí. Sí, César Lozano también sería muy bueno. Pero él todavía cobra un poquito más. Sí, inclusive nosotros ya le habíamos pagado desde el año pasado su cotización y no la había mandado, pero en sí yo pienso que César Lozano es mucho más alto y podríamos hacerlo como para el próximo año, porque sí es mucho más alto, o sea, César lo pide y no para el presupuesto de César no tenemos. No alcanza. Por lo que nos ha... Más o menos cuánto, perdón, me permití. Sí, claro, adelante. Más o menos cuánto cobra él y por cuánto tiempo, cuántas horas de... Casi todas las conferencias son como por dos horas a lo mucho. Por lo mismo de que si se agrandan más, la gente ya se empieza como a enfadar y demás. Y más o menos andan más arriba de los 500 mil. ¿Has pensado en Adriana Corona o algo así, que sea mujer, que sea...? ¿Adriana Corona? ¿Cómo se llama simplemente Adriana? Sí, Adriana Corona. No, es Adriana. Macías. No, es Adriana... Inclusive ya lo habían traído aquí. No, todavía no. Fue donde, inclusive fue de los carteles que... de ella, donde yo vi que hubo una cota de recuperación y fue donde pensé, dije, igual y puede ser así, más que nada para compromiso de la gente que le gustaría asistir, que sí se sienta comprometida. ¿Y de ella cuánto cobra más o menos? No, no sé. No sé. Yo sinceramente no sé. De ella no. Me gustaría para que tengamos como un equivalente a... que sea comparativo, pues, en cuanto a costos, ¿no? Para que estemos un poquito más de... en el nivel que está... que me encanta también a mí y a ella, pero en el nivel que está ella, pues tendríamos que comparar con alguien que esté más o menos... Ah, cobrando lo que cobra. Ah. ¿Jesús Santana ha venido a Tepa? No, sí. No, no lo conozco. No lo conozco. Yo, la verdad, o sea, sí he visto que cuando no presentamos un conferencista que sea popular, la gente menos asiste. Sé que desde el año pasado quisieron traer a Adriana Macías y a lo mejor por los costos no se pudo. No veo mal la idea de que exista una cuota de recuperación, como lo menciona Julia, a lo mejor de 30 pesos que no sea de 50 para que, pues, no sea gravoso y puedan asistir más personas. El que te puedas apoyar de la coordinación de gestión incluyente y de DIP, me parecen también excelentes ideas. Pero sí insisto que sí tiene que ser un personaje que, pues, tenga un poquito de más fama, que haga un poquito más de ruido en las cabezas de las personas para que asistan. Porque ya nos ha pasado que a lo mejor por ahorrarnos y traer un ponente que cobra menos, la asistencia es nula. Sí, eso fue lo que nos pasó exactamente el año pasado. Podríamos, no sé, tal vez aprobar el punto como que sí queremos, o sea, que se haga el evento y nos podemos esperar incluso a la cotización de César Lozano y si lo van a trabajar junto con DIF y junto con Desarrollo Humano, ver hasta si se podría juntarnos un presupuesto. Yo siento que un conferencista de esa talla, pues, sí, sí llenaría. Sí, hablaríamos de tal vez dos mil gentes con una cuota de recuperación. Y meter a otras instituciones que son de, perdón, que son de beneficiencia y decirle, Dibnos, ayudas, tienes tantas cortesías, grupos, mamás con PC, con síndrome Down, tienes tantas cortesías. O sea, hay que hacerlo para que llenemos a forzas. A mí los 30 pesos no me preocupan porque tienes el presupuesto. Me preocupa que no llenemos cuando tenemos a alguien tan importante, cuando tenemos una difusión. Entonces, tienes cabeza de proyecto, pero tienes otras cabezas que te pueden respaldar y hacer como que vengan esas dos mil gentes, no sé. Inclusive, inclusive. Incluyendo a Banco de Alimentos que tiene una cartera, perdón, ya voy a terminar. Banco de Alimentos que tiene una cartera de gente con recursos económicos escasos. Tantos, ¿cuántos son tus afiliados que te garanticen? ¿Cuántos boletos quieres? O sea, aquí el tema es, cobra lo que debe de cobrar porque es una persona valiosísima. Eso es indiscutible. Necesitamos garantizar que la difusión dé y que nos dé para dos mil, tres mil gentes y no importa el costo de recuperación porque ya tenemos. Sí tenemos que regresar al municipio algo para que la gente lo valore. Pero las instituciones, asociaciones civiles, se regala, se regala, se compromete, se da el boleto hasta que me digas si vas y con cuánta gente vas. Tu asistencia se va a tomar como parte de tu… Es más, los del DIF, ¿no? Como parte de tu formación, de tu retroalimentación para que tu familia esté mejor. La, 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 no sé. Ver con Lolis, que sabemos que está ahorita en la ocupación, precisamente en el DIF, cuántos grupos donde apoyamos, cuánta gente tienen y toda esa gente ser invitada. Para mí se me hace valiosísimo. Por lo económico, como decía Yuli, sí necesitamos, yo que estoy en adquisiciones, tener cotizaciones que sean a la par de esta. Yo a Adriana Corona la invitaría solo para que hagas el contrapeso y este otro señor de la cotización. Sí, que son… Él no es conocido, pero veo su currículo muy valioso también. En otro momento lo podemos invitar cuando tengamos el presupuesto que tenemos ahora. Pero ahorita nada más para sopesar que te dé el por qué sí esta cotización cuando tienes otras dos que pesan lo mismo y que tendrán el impacto igual. Digo, hasta que nos vamos a hacer la difusión, sabemos cómo nos va a dar, pero sí sería como la tarea que te dejaría, Miriam, para que sea poner en igualdad de condiciones esta propuesta con esta. No es criticable el talento ni la capacidad de Adriana Macías. Algo que también me comentaba Miriam, que para contratar a Adriana Macías pues era casi ya de ya el mandarle el anticipo porque tiene una agenda extremadamente llena. Pues inclusive con ella me whatsappé desde el año pasado, me whatsappé desde el año pasado, pero no, pues ya la fecha que yo quería ya me la ganaron. Y me dice todavía el viernes, tengo ocho y nueve. Entonces, queremos hacer una semana, pero una semana no exclusivamente de TEPA, sino una semana en todas las delegaciones y concluir en TEPA con la conferencia. Y hasta jalar los meses. Sí, inclusive empezar en todas, que sea una tarde con todas las delegaciones antes y ya terminar con esto. Entonces, desde ahí también empezarlos a jalar y igual invitar y buscar como patrocinadores y que esa tarde en esa delegación sea también pues uno de los premios y las cortesías de Adriana. Claro. Entonces, en conjunto con Cultura, más que nada, llevar como unos dos bailables y ya una conferencia de alguna de mis psicólogas en cada delegación es lo que se va a hacer y ya terminar con eso. Fabuloso. Me parece muy bien. Y como tú dices, patrocinadores, también pueden aparecer en los eventos de este tipo que son masivos, todos levantan la mano para estar. Empresas privadas, empresas públicas, civiles, todo esto es valioso para el desarrollo humano del personal de alguna empresa como el de los deportistas, como el de los discapacitados, como el de los, ay Dios, hasta el área eclesial. Yo creo que podemos… Puede entrarle a cualquier grupo bien organizado. que tiene… Sí. Perdón, que presentar esas tres cotizaciones va a ser en proveeduría. Sí, nosotros podemos aprobar el punto, que sí estamos de acuerdo, de hecho, qué bueno que se están haciendo las primeras semanas del año para que sí podamos tener un buen conferencista y, bueno, ya le tocará al comité ver las… Ahora sí que ver las cotizaciones y ver qué es lo mejor, como dices, no basándonos tanto en el precio, sino en el impacto que va a tener en la población. Sí, lo que pasa es que si lo mete a comisión es para que lo aprobemos aquí. Sí, por eso nosotros podemos aprobar a esta conferencista. Si nos hubiera pedido las tres cotizaciones, la profesión no tiene ningún inconveniente. Si hubiera entrado de proveeduría, lo probé ya. Esa es la diferencia de lo que estamos haciendo últimamente. Una ocasión me dijo que el que aprueba es él. O sea, aunque lo vean en comisión, el que aprueba es él. Bueno, eso te aprobamos aquí en proveeduría y a ver cómo… O sea, que no se trata de que yo nada más meto así como porque yo quiera, sino que sí estoy pidiendo opinión a través de mi comisión. Claro, claro. Y por la comisión estamos de acuerdo, o sea que también, al igual que lo que comenta Julie, creo que va a causar un gran impacto. Sí. Que ahora sí las personas van a estar pues ansiosas asistir a otra conferencia y como les menciono, porque hemos vivido ya las experiencias de cuando no es un ponente a lo mejor que suena mucho, pues a las personas les da a veces flojera ir. pero creo que Adriana Macías va a jalar mucha gente y más si va a ser el trabajo en conjunto con otras dependencias que te vayan a apoyar con asociaciones, que también vayan a asistir. Creo que vas a tener un éxito rotundo y lo que comenta Julie, pues la partida ya existe para cubrir ese gasto. El municipio va a recuperar algo con la cuota de recuperación, entonces pues yo lo veo bien. No sé qué opinen mis compañeras. Hasta en la radio podemos hacer difusión, gánate boletos, quieres ir, están, los puedes, no sé. Hay que hacer una estrategia comercial que dé para, ya es hablar con tesorería, precisamente para que veamos cuál es la dinámica, pero sí. Inclusive. La difusión sea clave, pues. Inclusive también poner lonas en ciertos lugares estratégicos de ciertos puentes podría ser una opción también. Yo he visto que como independientemente, pues creo que los lugares donde más la gente pasa. Entonces, si también es como aceptado, pues igual y meternos una cierta cantidad de lonas donde más que publicidad de pequeño, creo que quedaría como más impacto. Porque yo sí he puesto como muchos en chiquito y no, como que no es muy llamativo. Pero he visto en ocasiones que el poner lonas en ciertos lugares a veces ni es tan costoso porque pones en lugares estratégicos porque no tienes que poner tantas lonas. Así es. Podría ser. Tenga más fluida la... Correcto. Pues perfecto, estoy de acuerdo. pues les pido por favor levantarse si están de acuerdo con aprobar este punto. También quería mencionar que la partida presupuestal es la 1-91 programa Somos Mujeres, cuya finalidad es la creación de eventos para concientizar el valor de la mujer por medio de fomentar el empoderamiento, el liderazgo y visualización en la sociedad. Entonces, pues creo que la partida es justamente para esto, ellos cuentan con 165 mil pesos para cubrir este gasto, entonces creo que se justifica con lo que ellos ya tienen. Entonces, estando de acuerdo, pues damos continuidad al punto que sigue. Punto número 4, puntos varios. Como puntos varios, Miriam también me solicitó pues que aquí la comisión la apoyáramos para que comunicación le brinde el apoyo de las donas publicitarias. Parece ser que ahora comunicación les pide que las comisiones avalemos la publicidad que necesitan las dependencias para ellos poderse las proporcionar. Entonces, sería para comunicación. Donas, yo le agregaría en el punto de acuerdo y difusión de medios de comunicación no solo de donas. Para que haya la dirección. Todas las lecciones que están salgadas por los medios que tienen que salir sean aprobadas por ellos. Miriam cuánto es el área de la competencia. Claro, claro. Si están de acuerdo, yo creo que era eso. Sí. Entonces, les pido, por favor, levantar su mano si están de acuerdo. Sí, muchas gracias. Que han aprobado por unanimidad. Yo no sé si vamos a aprobar también en lo del cobro y que también se le gire y eso es un asesor de la dirección. No creo porque ya tiene, o sea, a lo mejor al ponerle el punto que ya tiene a lo del ingreso. ¿Por qué en el ingreso? Eso, probablemente. Por 30 meses. Ah, ok. Entonces. Si quieres, lo probamos así y te lo vas a contar si hay necesidad de lo volvemos a hacer. Sí, es que a lo mejor no corresponde. Yo pregunté con ingresos con Fernando y me dijo, ah, sí, hay una partida de aportación que dice aportaciones para el Instituto de la Mujer es la 610310 donde me imagino que se ha creado para eventos de este tipo en ocasiones de que se regrese. En un punto barrio que se aprueba el cobro. Sí, porque en el oficio sí decía. Sí, claro que no es general. Ah, sí. Sí, va a haber cortesías. Sí, sí. Sí, claro que sí. Entonces, como segundo punto barrio tenemos también la aprobación de la cuota de recuperación de 30 pesos que se va a cobrar no en general porque también va a haber donativos va a haber cortesías también a asociaciones civiles a patrocinador a empresas que vayan a patrocinar e igual pues a quienes nos apoyen a hacer la difusión pues también se les puede dar claro boletos de cortesía entonces también les pido por favor que aprobemos este segundo punto barrio aprobado por unanimidad ¿y en qué de la cuota que ya ha registrado a la cuota que nos va a hacer el ingreso? 610310 Estos ingresos irían a la cuenta 610310 que es apoyo aportaciones para el Instituto de la Mujer ¿alguno otro punto? Felicidades Miriam por preparar desde ahorita con antelación y llevamos tarde y llevamos tarde y damos continuidad ya aprendimos sí sí claro continuamos por favor punto número 5 clausura pues no habiendo nada más siendo las 10.31 de la mañana damos por terminada la vigésima cuarta sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos Igualdad Respeto y Asuntos de la Niñez muchas gracias Miriam por acompañarnos gracias compañeras por estar de Derechos Humanos